Música Bueno, como os prometí en el vídeo del libro, de buscar cosas del libro, pues estamos en la reserva natural que hay aquí al lado de mi casa y nada, pues vamos a buscar flores de saoco para hacer un cordial que es muy típico de aquí de UK y a ver si las encontramos. Esta sección se la voy a dar a mi novia que compra más de plantas que yo y nada, a ver si las encontramos. Nos vemos ahora. Bueno, seguimos detrás de las flores del saoco, pero os quería enseñar un poquito la reserva natural. Aquí tenéis el río. Como veis, es un río pequeño. También crece aquí al lado del río, como no podéis olerlo, pero la verdad es que ya no queda mucho, pero aquí al lado del río suele crecer lo que es el wheat garlic, que es el ajo silvestre. Como veis, ya está marchitándose casi. Es esto, el ajo silvestre. Tiene un olor a ajo muy intenso. Y nada, pues vamos a seguir, a ver si encontramos la flor del saoco. Hola, pues después de dar un par de vueltas por aquí hemos encontrado algunas eldenflowers, flor de saoco, perdón, que flor de saoco. Son estas. Y eso, las vamos a coger para hacer un cordial, que es un concentrado, es una bebida azucarada. Concentrada, es para diluirla con agua, agua fresquita normal o agua con gas. Y también se usa para dar sabor a algunos postres o cócteles y cosas de esas. Pues estas son las del flowers, que son como muchas florecitas, son muchas florecitas juntas de color crema, no es blanco, es de color crema amarillito. Y las hojas, para identificarla, porque hay por ahí algunas, así por esta época del estilo, crecen de cinco en cinco. Las hojitas son cerradas y van creciendo de cinco en cinco. Esta es la hojita por delante y por detrás, para que la veáis. La flor de saoco crece de un arbusto, no es un árbol, aunque a veces parecen un árbol, porque alcanzan hasta los diez metros, que ahora os enseño algunas más grandes que hay por ahí, que esta es la más bajita que he encontrado. Y bueno, eso, otra, una de las y las principales características, para diferenciarla, es el tronco, porque hay por ahí algunas plantas que son parecidas, pero tienen el tronco liso. Y la flor de saoco tiene el tronco muy acorchado, vamos, que se ve por aquí, mira, va perdiendo el corcho y todo, es acorchado. Y por ahí se escucha a mi niño, que no tiene paciencia. Y eso pues, pues ya está, pues esto es la flor de saoco. Flores de hojas de cinco en cinco. La flor en sí está formada por muchas florecitas pequeñas de color crema. Huele súper bien. Hay que cogerla en días secos, si brilla el sol mejor, pero bueno, hoy no ha llovido en todo el día, el sol sale de vez en cuando, es un día bueno así para cogerla. No se lava para, si la vais a usar para preparar algo así como nosotros que vamos a hacer hoy una bebida, no se lavan, porque si las lavas pierden todo el aroma. Y simplemente las escurres así un poco, que no tengan bichillo y esas cosas, y ya está. Bueno, pues nada, pues eso es más o menos todo. Bueno, pues nada, pues vamos a recogerlas. Voy a recoger unas cuantas. Las vemos en casa haciendo el cordial este. Sí, puedo. Bueno, pues nada. Ahora nos vemos. Enseñamos algunas más, sí. Ahora enseñaremos algún árbol alto de los que hay por aquí, para que, bueno, árbol no, arbusto, pero que ya está hecho un árbol, porque crecen hasta los diez metros, más o menos. Bueno, nos vemos. Bueno, pues este es otro de los arbustos de flor de Sauco. Este es enorme, ¿veis? Este es altísimo, mira, ves. Ahí arriba tiene como un montón de florecitas blancas. Que es que parece un árbol, pero que no lo es. Que es que es un arbusto y se camufla de lo grande que llegan a crecer. Bueno, pues la próxima vez que nos veamos será en la cocina haciendo el cordial. Bueno, pues ya estamos de vuelta en casa. Os iba a remitir al libro este de Food for Free, que ya Fran os habló antes de él. Aquí os dejaremos un enlace por ahí arriba, para que veáis el vídeo. Aquí os habla un poco de las eldes, que es el del chauco, y explica así un poco de cómo identificarlo y eso. La cosa es que este en el libro se remite más bien a los frutos, a las vallas, que eso ya todavía no están, son más adelante. Así que ya iremos a buscar un día vallas y ya os las enseñaremos. Para las flores, bueno, las describe y después buscas un poco por internet, preguntas por ahí. Yo no sé, es que ya las conocía de hace tiempo, entonces por ahí las he identificado bien. Y aquí viene una receta de cómo hacer el del flower cordial, que es lo que os he dicho que iba a hacer, una bebida, un concentrado, una bebida azucarada, que aquí es muy famosa, que yo me la compro en el súper siempre. Y hoy la voy a hacer por primera vez casera. Pero esta receta, no sé, de leerla no me gusta tanto. Y voy a hacer otra de otro libro que tengo por aquí. Es uno de mis favoritos, llevo con este libro ya bastantes años y siempre, sabes, me da muy buenos resultados. Es de la colección de River Cottage, pues el número 2 que es de conservas. Hay muchísimos de ellos y yo es el único que tengo. Los demás, pues yo me los iré comprando. Y este es un libro buenísimo para quien le guste hacer conservas, buenísimo. Yo creo que es el mejor que he visto. Y viene aquí, tengo yo hasta mis notillas ahí de cuando sabía menos inglés y no lo entendía. Y eso, pues viene con una receta de cordial. Yo voy a hacer la mitad, viene para hacer dos litros. Yo voy a hacer solamente un litro porque, como os he dicho, es la primera vez que lo hago casero. Sé que me gusta el comercial, pero a ver qué tal el casero. Y entonces, pues voy a hacer la mitad. Lo único que voy a cambiar, bueno, voy a dividir todo por la mitad. Dicen 25 flores de saúco. Pues yo voy a echar la mitad, 12 o 13. Echaré alguna más porque algunas de las que traigo son bastante pequeñas. Después, la ralladura de tres limones y una naranja, más el zumo. Yo le voy a echar dos limones. En vez de tres limones y una naranja, la mitad, pues dos limones. Y ya voy a pañar, que el naranja no tengo en casa y no voy a ir a comprar ahora. Medio kilo de azúcar y después el ácido cítrico, que pone que es opcional, pero yo tengo ahí, que es un conservante natural y siempre viene bastante bien. Quedan mucho mejor las conservas cuando se lo echas. Así que, que nada, vamos a ponernos. He estado limpiando las flores. Es como difícil de limpiarlas porque no se pueden mojar y... Y ten muchos bichillos pequeñitos, pero bueno, después como hay que colarla con una muselina y demás, o sea, que si te queda algún bichillo que tampoco pasa nada. Así que echaremos, vamos, se supone que habría que echar unas 12 o 13, pues vamos a ir contando. Esto es enorme, o sea, que ves, por eso voy a echar algunas más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Doce y trece. Y es que algunas son muy pequeñas. Así que, pero bueno, no sé, yo creo que está bien, tampoco... A ver, yo soy la típica que echa una cucharadilla más por si acaso. Así que vamos a ponerle una más pequeñita. Ahí, ya está. Y vamos a echar los limones. Tengo los trajes de Estepona cuando fui hace un mes y pico y todavía los tengo. Me han durado muchísimo. Y es que me encanta cómo huelen. Bueno, pues ya tenemos los limones bien rallados. Por ahí me van saliendo algunos bichillos. Pero bueno, ya los... Ya morirán y ya los colaré. Porque son muy pequeñitos y no hay manera. Esto pasará, que eso es proteína. Bueno, pues ahora le vamos a echar tres cuartos de litro de agua que acabamos de hervir. Ahí, por encima. Le ponemos un fil de plástico. Y lo vamos a dejar aquí toda la noche. Hay que hacer una infusión. Y ya mañana seguiremos. Y ya os sigo contando. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Hemos dejado toda la noche las flores ahí haciendo una infusión. Y ahora las vamos a colar. Tengo un colador y he puesto aquí un filtro de café. Porque no me sé, me cuele así ningún trocito de flor ni nada. Se ve más, mejor. Así que ya está. Simplemente colarlo. A ver, va despacito. Ya lo tenemos casi colado. Aquí ya están las flores, ¿ves? Simplemente estamos esperando a que filtre. Bueno, pues ya tenemos la infusión colada. Ahora vamos a añadir el zumo de dos limones. Medio kilo de azúcar. Azúcar normal, ¿no? Y una cucharadita de pectina o ácido cítrico. Bueno, media cucharadita más que igual. Simplemente para ayudar un poco a que se conserve. Pero vamos, que esto no hace falta tampoco. Si tenéis bien, si no, pues nada. Pues ahora lo llevamos a ebullición y una vez que se haya disuelto el azúcar, lo dejamos ahí al fuego un par de minutitos y ya está. Listo. Bueno, pues ya está. La tengo aquí al fuego. Ahora le ponemos así a fuego bajito hasta que se disuelva el azúcar. A esto le falta un momentito nada más. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y una vez que se disuelva, ya le subimos un poquito más el fuego y dos minutos. Bueno, pues ya estáis viendo. Dos minutos y volvemos. Bueno, pues lo vamos a pasar a una botella. Ya está. Ya han pasado los dos minutos. Ahora, estando así en caliente, lo pasamos a la botella y cerramos y listo. Bueno, pues ya tenemos aquí el cordial en una botellita. Hemos puesto una de tres cuartos de litro y ha sobrado un poquito más. Ese no lo voy a embotellar. Ese ya lo voy a meter en la nevera y lo pruebo y os cuento. Bueno, pues deciros también que se supone que se conserva durante seis meses así. Y que si lo quieres conservar más tiempo habría que congelarlo o lo que sea. Y ya está. Que ya tenemos listo nuestro cordial de flor de saúco y limón. Bueno, pues aquí estamos ya tomándonos el cordial. Está riquísimo. Le he puesto un poquito de hielo, una rodajita de limón y le he echado así un trocito así mitad y mitad de... Bueno, un poquito menos de la mitad de cordial y lo otro de agua fresquita. Y está riquísimo. Lo voy a hacer más veces. Bueno, pues hasta luego. Y que hagáis la receta. Ya os contáis. Nos vemos en otro vídeo. En otro vídeo de este, de la nueva sección. Hasta luego.